Y lucharía, lucharía mi corazón Y lucharía, lucharía mi corazón Y aunque me cueste la vida mi corazón Y aunque me cueste la vida mi corazón Y aunque me cueste la vida mi corazón Y así canta y así baila mi corazón Y así canta y así baila mi corazón La imagen los amadores de mi corazón Y eres chiquita y bonita mi corazón Y ahora tú que necesito a mi corazón Y eres chiquita y bonita mi corazón Y ahora tú que necesito a mi corazón Y ahora kamu a la libertad mi corazón Cuando llegas leraszam a mi corazón Ya vamos allá tú que necesito a mi corazón Tinta la piel ar написar mi corazón Y maldita la pierna, grita mi corazón Y dame la mano, grita mi corazón Y dame la mano, grita mi corazón Y dame la mano, grita mi corazón Voy a dar tu cara, la cara, era el canal para mi corazón Me voy a dar 5 por 5, por 41 mil por soon Ya veo 48 horas, ya tengo mi corazón 5 por 8, 40 a mi corazón 48 horas, ya tengo mi corazón Contigo 41, paso a mi corazón La personalidad que quiero mi corazón D safety solita que quiero mi corazón Mi disculpa y no va, señora, mi corazón Yo no soy de por aquí, mi corazón Mi disculpa y no va, señora, mi corazón Yo no soy de por aquí, mi corazón Yo no soy de que va a dejar a mi corazón Y ese ya no fue un palmo de corazón Yo no soy de que va a dejar a mi corazón Y ese ya no fue un palmo de corazón